Es muy especial para Dani, motivo especial esta noche, para Carolina, Magali y Daisy de Nerdo de Tejada, compadre. ¡Se llama la antigüita, dice! 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 No eres sin canetitas, tengo mucho amor en mi vida En mi arte vida, pero la antigua bonita La antiguita, eso no es opción Es un privilegio, sin un gran amor de esta nueva Y en mi arte bonita ¡Oye, más compadre! ¡Oye, más compadre! A ritmo de Guapango, preparando los buenos temas, compadre Vamos a complacerle por allá, mi compadre Vamos a solicitar más de vida, compadre Vamos a comenzar a complacer nuevamente Vamos a arrancarnos con esto ¡Esto que dice! Baile, baile ¡Hit, hit, hit, hit! ¡Saúl! ¡No podemos necesitar lo que sea! ¡Rrrr! ¡Ay Dios! ¡Y que rompe ese sasco, padre! ¡¡Qué rompe ese sasco, padre! ¡Y que rompe ese sasco! Comare Luego de la raza del manzanal, comare ¡Vale, comarito! Luego de la raza del manzanal, comare Luego de la raza del manzanal, comare ¡Vale! ¡Vale, amigo! Luego de la necesidad, no lo tenemos faltado ¡Eso bonito! ¡Vamos a gozar con nuestro amigo, comare ¡Sí! ¡Vale! 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 ¡Horribiles! Grupo de otra raza del manzanal, compadre. ¡Ánimo, cariño! Grupo de otra raza del manzanal. ¡Oy, que más puerto! oires y las noาย con nos hablan. Reduce la procedura más generation. ¿Tienes que sucede? Tienes que suAroscía. U الس para de parto. El Jonathan Boucher. Per asombramos de esta. Ser nombre perfecto. Sor avoiding hasta que principal gesehen del ac Constituyente. ¡ �io! Hora de parto. Ánimo, son Báinele, báinele Vamos a complacerle Este viento a mi compa Eloy Esta la receta de Nero de la Tejada Me voy en especial a mi compa Eloy Soto Se llama Los Machetes Dice ¡Sí! ¡Ale, more! ¡Sao! ¡Sao! ¡Gracias! 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 ¡Eso! Aquí va este temita por ahí muy especial a mi compa Eloy Soto por ahí que solicita los temitas de grabaciones de sus amigos de la necesidad norteña Vamos a seguir avanzando, compadre, por ahí comiéndole las felicitaciones por aquí a la reina de esta noche, de este bonito evento ¡Gracias! 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 Eso, andale pues compadre, por ahí está solicitando los temas Por ahí vamos a complacerle como no Por ahí, muchas felicidades Dani Un honor tenerla por acá en el escenario con nosotros, por ahí, divirtiéndose Disfrutando de esta bonita fiesta Que organizaron este día A ver, compañero, por ahí Vamos a seguirle pues Enviándole los curiores saludos por ahí A toda la gente que está por aquí presente Vamos a enviarles Este temita por ahí A todos los enamorados ¿Sí, reza enamorada o no? A ver, arriba las mujeres A ver si que van a ganar las mujeres A ver el grito de los hombres Es el chiflido, compañero No, no, el grito, compañero A ver, el chiflido de los hombres A ver, arriba las mujeres Si la trae, dedí que se la, compañero No querían decir más a gente Para merecerte algo tuve que hacer Te encanta todo lo que me provocas Yo le pongo un 10 a toda tu persona Además, sale hermosa Lo que hay dentro de pie Lo que me importa Con ese corazón que no va a mejorar Esto es tanto mexicano y se como un contacto Esto es para siempre Se no me dice siempre Después de besarte No puede hablar No puede hablar No sé qué ser por mí, no sé si estás a mi lado Por ser como él, me traes como quieres De ti no me canso Por eso y muchas cosas Yo no te amo ¡Eso! Por ese corazón que me voy a adorar ya Está dentro de mi cabeza como tatuante Es tu es maravilloso, se muestra y se siente Después de besarte No puedo dejarlo en mejores manos No sé qué ser por mí, no sé si estás a mi lado Por ser como él, me traes como quieres De ti no me canso Por eso y muchas cosas Yo no te amo No sé qué ser por mí, no sé si estás a mi lado No sé qué ser por mí, no sé si estás a mi lado No sé qué ser por mí, no sé si estás a mi lado No sé qué ser por mí, no sé si estás a mi lado No sé qué ser por mí, no sé si estás a mi lado No sé qué ser por mí, no sé si estás a mi lado Si te sentes y orgués Soy seguro a mí que dices que me quieres Porque creo que no Solo me deja algo peroso y rebondito en tu trampa, amor Y ya diles que tú me quieres, por favor Es tu pelo y me he pegado tanto por tu amor Una noche miras que estrellas a mí Y yo pienso en ti, mi amor Si te de mi cabeza no sales Y no lo digo por favor Si me dices para ti que soy No haré nacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué te me haces sufrir No te olvidaré No te olvidaré Me he pegado tanto por tu amor No te olvidaré que me haces sufrir No te olvidaré No te olvidaré que me haces sufrir 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 Todo es mi carrera, es mi carrera Inventarte, que obliga de que te ame como yo Construye con tus años de existir Al existir, lo que no te gustó Inventarte, fijarte como mi un mensaje A ver si se te dice igual a ti Inventame, inventa lo que un día pudimos ser 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 Ya con esta y me despido, no rígate que lo merezca, aquí se acaba cantando. Besos de muchas, mucho alegre. Está por aquí presente. ¡Vamos a seguir bailando! Pero se lo prueban a todos los familia Oliveros. Ya que estamos en la recta final, así es que disfrutar este tiempo que nos queda. Nos arrancamos con esto que dice... ¡Hazmenos así, primo! Un saludo para Roberto Pineda Romare. Producciones de Digo Rocco Pineda. Gracias por trabajar en el gusto de esta noche. Un saludo para Roberto Pineda. Un saludo para Roberto Pineda. Un saludo para Roberto Pineda. ¡Hazmenos así! ¡Hazmenos así! ¡Hazmenos así! ¡Hazmenos así! ¡Sola! 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 No, 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 no. ¡Que lo suena, lo suena, esto es que yo soy el hombre, ¿cómo te voy? ¡Que lo suena a los contes, compañero! ¡Como, como te voy, ¿cómo se ve? Toma. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Váilene! 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 ¡Vamos, guarito! Se llama Altimita para seguir avanzando con los buenos temas, guarito Se llama Altimita del Sin Solme, compadre ¡Se lo tocamos! ¡Esto se dice! ¡Váilene! ... ¡Váil, cordiales a los razas que trabajan en el cordillero Sanitario! ¡Váil, aquela hype! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.